Propietarios de vehículos con placas blancas podrían tener la oportunidad de convertir estos vehículos en particulares y así sacarlos del servicio público. Tenemos como propiedad familiar una camioneta de servicio público especial, la cual se encuentra desde hace más o menos tres años sin trabajo, pero sí nos toca cancelarle a la cooperativa donde se encuentra afiliada, más comprar el seguro, el SOAD. Como el caso de don Antonio Cárdenas, hay muchos, por eso permitir el cambio de servicio público particular de las camionetas de doble cabina con platón, automóviles y camperos, entre otros, es el objetivo de una iniciativa del senador Jorge Prieto. Pues no los están utilizando para nada, son carros que tienen ya más de cinco años de vida útil y las empresas petroleras, especialmente en las regiones, que fue quienes los contrataban inicialmente, ya no lo están haciendo. Con esto los propietarios de estos vehículos podrán hacer uso de ellos y generar ingresos y no ver cómo se deterioran sus carros sin darles utilidad. Miles de familias que se metieron a adquirir carros para conseguir algún dinero y hoy están, como decimos, en la olla porque no pueden hacer nada con esos vehículos. Esos vehículos los tenemos que guardar, los tenemos que dejar al sol y al agua porque ni siquiera podemos cargar a nuestras familias. De aprobarse el proyecto, el Ministerio de Transporte reglamentará en un término no superior a tres meses el procedimiento para cambio de placas, licencias de tránsito y anular la tarjeta de operación de los vehículos.